Ok, vamos a ver en el canal también, aquí está Live. ¡Buenas noches! Están aquí acompañándome personas justamente del Club Ichiban. Vamos a darle duro a la transmisión el día de hoy. Buenas noches, Gabriel, gracias por conectarte. Por favor, si me ayudan chicos, informándome si el audio se está escuchando bien, si no hay novedades, para arrancar de una vez con la temática del día de hoy. Ahí por un mensajito. A ver, vamos esperando, si nos dan una confirmación. Como saben, este espacio es una serie de videos en los cuales estamos manteniendo la comunicación con todos ustedes, nuestros seguidores, y nosotros aquí como Ichiban con todos nuestros puntos de vista y experiencias sobre las cosas que hemos pasado a lo largo de los años. Si se escucha bien. Chévere, muchas gracias chicos por la confirmación del sonido. Gracias, Franklin, Gabriel, buenas noches, Lucy, Mauricio, buenas noches, muchas gracias. Entonces verán, el tema de hoy vamos a conversar sobre toda esta cosa de ser otaku, pero también de ser gamer. Como saben, Ichiban es el primer club de anime, cómics y videojuegos del Ecuador, y siempre nos hemos orientado full en todo esto de la gran cultura pop y de las distintas aficiones que podemos tener. Vamos a tener en cambio ahora un punto de vista de las personas que nos están acompañando y justamente de cómo fue que se iniciaron en esto de uno, ser otaku, también de ser gamer, y cómo ha emparejado este tema en su vida. Si es que, ¿qué se consideran más otakus o gamers? ¿Les ha generado alguna vez algún conflicto? ¿Son cosas que van naturalmente de la mano? ¿Y cómo se dio esto justamente en su vida? ¿Cómo se dieron cuenta que eran otakus o que eran gamers? O sea, son ambas cosas, o si no son ninguna de las dos. Entonces vamos a empezar, porfa, nos acompaña Vane esta noche para que nos des un poco igual tu experiencia de cómo es que empezaste en todo esto, tanto como un otaku, como un gamer, y cómo ha sido para ti el emparejar estos dos aficiones. Bueno, buenas noches con todos. En cuanto a mí, más o menos, debe ser, o sea, desde pequeña, en la casa habían como tal las consolas, entonces mi papá nos compraba como tal, y sabíamos jugar. Desde ahí como que me gustaba jugar. En general, los juegos que me gustan son como más de aventura que de peleas, ahí soy media manca. Entonces, como tal, no... Desde chiquita, como desde los cinco años, tuve como la Super Nintendo, entonces jugaba, no sé, el Piler Instinct, o el Aladino, el Ray León, el Batman, cosas así. Luego yo más grande era el Play Uno, como tal cuando ya llegó, y luego era el Crash, no sé, el Bloody Roar, el... ¿Cuál más estaba? ¿El Tony Hawk? El Spyro, todas esas cosas. Entonces, era buenazo por lo que era pirata, entonces sabíamos comprar bastantes juegos con mi hermano, y nos salía así Alundó, la Alundó era el 50 que vendían los juegos, entonces sí era buenazo, porque tenías bastante variedad, y te dejabas llevar como tal por las... por los dibujos en sí de los CDs, o los que te vendían, por ejemplo, en el recreo, que vivía en el sur en ese tiempo. Así que después ya la Play 2 no tuve, pero como tal esa época me dediqué como a jugar en la computadora, entonces quizás ahí encontré un problema, porque jugaba el Warcraft y sí me obsesioné bastante, y sabía, no sé, quedarme de madrugada, y al otro día iba así sin haber dormido al colegio. Entonces ahí quizás tuve como mi mayor obsesión, casi por esa época yo ya me di cuenta, en realidad de que había el término otaku, y era así que te gustaba el anime, porque desde pequeña clásico que era ver Dragon Ball, por ejemplo, o también era la Sakura, el Shaman King, que quedaban ahí como tal en la tele, entonces en esa época se daba en la tarde full, full, full anime, entonces sí sabía ver bastante, y como pasaba casi toda mi infancia y juventud solo en la tele o en la computadora, entonces sí me dediqué muchos años a eso. De ahí, otaku, otaku debe ser con Naruto, entonces cuando comencé a ver Naruto era así, no había mucho internet, así que me dedicaba a comprar los DVDs que vendían, entonces cuando te venían dos capítulos y te cobraban full, era por el capítulo doble, por ejemplo, entonces ahí debe ser cuando me di cuenta que me gustaba muchísimo el anime, entonces comencé a ver un montón más, ya llegó como tal el internet un poco, y veía los animes en el YouTube, o había otra página, no sé si se acuerdan, que era el TuTV, entonces te venía como en partes el anime, entonces te venía como en seis partes un capítulo, y más o menos por ahí debe ser como que compaginaron las dos cosas, pero en general siempre ha habido esta afición, o sea, fue como un poco innata desde pequeña, el hecho de que me gusten cosas de Japón, o que me gusten las cosas así de videojuegos, me llamaba la atención mucho, y ahora cuando crecí, ahorita ya no es que juego mucho por las ocupaciones, pero sí tengo ese gusto y permanece, o sea, incluso cuando uno esté viejo de ley, uno está viendo anime y jugando y haciendo lo mismo que está haciendo ahora, entonces esa es más o menos mi experiencia, así bien resumida. Manu, una consulta, ponte en tu caso, ¿cómo te ha funcionado? o sea, ¿qué consideras tú que eres más, otaku o gamer? ¿Otaku? Supongo que hay etapas y etapas, entonces había etapas en las que solo jugaba quizás, y había etapas en las que solo veía anime, luego como que las combinaba, entonces no sé si puedo declararme así mega gamer, se podría decir, así que soy full pro y todo eso, pero me gusta, entonces no sé si podría decir así soy otaku o soy gamer, me gustan ambas cosas, y creo que está bien, y me gustan muchas cosas más, entonces, por ahí van como mis aficiones, creo que lo que más me gusta es en sí el tema de la ficción, entonces como no sé, videojuegos, o como el anime, o como no sé, películas, libros, te pueden influenciar en la vida, entonces, esa es la parte quizás que es lo que más me gusta dentro de todos los temas, la ficción, y como se marca un poco, claro, es full interesante porque justo de eso se trata, justo el concepto más o menos digamos de Ichiban, tanto en las actividades que realiza, tanto siendo un club, tanto en las convenciones que hacemos, es justo eso, no abarcar muchas cosas, y que no le cierres la puerta a ninguna, lo que dices es justo full interesante, y de hecho empata con un montón de lo que nos ha pasado a todos, de que claro, veíamos algún anime, de hecho jugábamos muchos juegos, ambas cosas se concatenaban, y era lo máximo supongo para ti, igual como cuando veías el juego del anime. Claro, cuando se combinan las cosas, o cuando no se encuentras el arte de algún juego, y justo es de algo que te gustaba, y que es de otra cosa aparte, entonces, es esa combinación, esa combinación de contenidos que puedes encontrar en muchas cosas, entonces, eso es lo que más me gusta la verdad. Chévere, en ese mismo aspecto, entre el otaku y lo gamer, ¿te ha generado algún conflicto el ser otaku, o te ha generado algún problema el ser gamer? O sea, el otaku-otaku creo que sí, porque yo ya llegué vieja a conocer gente que le gustaba lo mismo, entonces, no, o sea, pasé como a esa época, quizás sola, y solo yo sabía, y solo yo era la que iba a buscar los DVDs, o sea, no tenía como con quién compartirlo, y ya de grande, o sea, conozco como ya gente, bueno, a partir de los 20, conozco gente que le gustaba, y que le gustó lo mismo en algún punto, entonces, a mí sí me generó conflicto, porque, por ejemplo, cuando estaba más pequeña, el hecho de jugar como cosas de hombres, porque tenía varón, me decían que era media machona, y ya de grande igual cuando veía el ánimo, no es que veían, y era como, solo tenía una amiga en la U, como que decíamos, si viste este capítulo, entonces intercambiábamos la opinión, pero de ahí no, no mucho, ya recién, ya a partir de los 20, ya conocí gente, y el Ichiban también, hay recién, recién conocí, así personas que les gustaba lo mismo, y ya pues es buenazo, porque sí es feo un poco, no mucho, pero sí es bonito ahorita saber que hay gente con igual afición, eso. Gracias por esa pequeña cuña del Ichiban, claro, aquí es donde se conoce a la gente, donde las papas queman, así se conoce la gente buena, y se viven las cosas interesantes, muchas gracias Vane por tus apreciaciones, de la misma manera, el mismo concepto de lo que vivimos, de lo que, cómo iniciamos, y qué se consideran más gamer o otaku, Fer, buenas noches, por favor, para que nos comentes tu experiencia. Buenas noches con todos, tengan una buena noche, todos los que están viendo, un saludo también, no se olviden, dar like, compartir, y, o sea, ¿qué es lo que se considera ser gamer y otaku? O sea, ahí podemos, ¿tú te consideras más otaku o gamer? Yo creo que ambos, no, no podría decir que solo gamer, porque hay, hay juegos, que son temática anime, que son muy buenos, al igual que el anime, o sea, en mi modo de ser, prácticamente, trato de, distribuir mi gusto, entre esas dos aficiones, de igual a igual, entonces, cuenta que te gustó, yo en sí, me considero ambos, ¿perdón? ¿a qué edad te diste cuenta que te gustaba el anime? Chuta, desde que empezaron a pasarlo en la televisión, de hecho, yo no sabía que, que era otaku, hasta que conocí el término, que es ser otaku, que ya están 15 años, creo, entonces, entonces, yo, yo amaba el anime, desde que, me pusieron, por primera vez, un anime en el canal 4, que se llamaba Max Bolt, Max Bolt, y después daba Senki, y después daba Senki, y después daba Kenshin, entonces, era todo, una fiesta de, de emociones, pucha, que todas las tardes eran sagradas, y lo mejor es que daba todos los días, eso es bien interesante, Fer, lo que dices, porque verás, esa franja que daba Max Bolt, daba Senki, eran full anime, y en la misma franja, daban, eh, la serie animada, pero era animación americana, de Mega Man, y de Dark Stacker, y Street Fighter, loco, que eran videojuegos, sí, eran animaciones gringas, animaciones gringas, pero eso, con animes, así, como los que tú dices, entonces, era una franja así, full, no sé, pluricultural, así, full sagrada era, entonces, eso lo digo, yo en sí, no, no me consideraba, ni gamer, ni otaku en esas épocas, porque no sabía lo que era, o sea, la afición siempre ha existido, y, ya en determinada edad, me enteré que otaku ha sido ser esto, o gamer ha sido ser esto, o friki ha sido ser esto, entonces, ah, eso ha sido, uno se queda con que, que bueno, sigamos viendo, entonces, o sea, pienso que en sí, está el gusto, dentro de cada uno, y cómo, cómo ha marcado, la vida técnicamente, de cada uno, viendo de eso, entonces, por mi parte, digo, en mi modo de ser, yo me considero, al igual que otaku, gamer, porque me encantan los dos. Genial, Fer, ¿ha generado a ti algún conflicto, alguna vez, el ser otaku, o el ser gamer? De hecho, no, verás, hay un, un item, un, un hil importante, que, el hecho de ser otaku, y no saberlo, hasta determinada edad, significaba que, no le interesaba, a nadie, técnicamente, y el que le interesaba, solo, sabías que hablabas de tu serie favorita, y no pasaba nada, o sea, no había, no había ese, esa facha, donde te, donde, en los últimos días, ha puesto, ah, mírase que friki, oye, se mira, mira que ves esos dibujos feos, o sea, la misma generación, fue marcada por tal serie, y entonces, nadie se, nadie se discriminaba, la única, la única discriminación, era que, ay, no me evita el capítulo, ya nada, esa es la cuestión de otaku, en la cuestión gamer, siempre ha estado abrazado, el hecho de que si, vas a, en esos tiempos, eran las maquinitas, alquilar, los cosmos, si vas a eso, es que eres vago, si vas a eso, es que eres vago, pierdes el tiempo, gastas plata ya, o de seguro, que no más harás en los cosmos, nos descubrieron, nos descubrieron a todos, que somos vago, exacto, entonces, ese era, ese era en sí más, el conflicto, entre que había, si alguien se consideraba, gamer en esos días, pero en sí, antes, antes, no, no, no tenía nada, casi nada que ver, porque en sí, la gente que no sabía, no opinaba, claro, sí, sí, totalmente cierto, digamos que había un tiempo, en el cual, solo, solamente era como disfrutar las cosas, no es que, era parte de todo, un movimiento, y vos viste esto, y eres un fan de esto, y del otro, y del otro, y si es que no te gusta este, pues no me llevo, o los términos, eso que es algo muy común, en la comunidad otaku, eso sí es muy de la comunidad otaku, el hecho de estar, con términos para cada cosa, cada anime, cada estilo, cada nuevo subestilo, debe tener su propio nombre, y debes cacharle, y si es que no, pues chuta, vos no eres fan, y cosas así, y es como, ya, pues loco, relájate, y mira las series, y préstame los divididos, en esos días, así, claro, era como una especie de imaginación, también, o sea, en sí la discriminación, si había gente otaku, en esos tiempos, que no conocí, la discriminación, era de, de ellos, hacia los demás, no al revés, un poco similar, a la de los gamers, desde mi punto de vista, de que si no eres, bien pro, en tal juego, chuta, vos no, no eres gamer, loco, o sea, vos tienes que ser, exacto, tal cual, ajá, y es como, no, no, vos no sabrás jugar, no sé, cualquier juego de peleas, que se te ocurre, vos no, vos no sabrás Call of Duty, no jugarás bien Mario Kart, no, no, vos no eres gamer, y es como, calla, loco, nada que ver, así, si vos coges un control, y te gusta, tal cual, claro, la diferencia es que, antes, la gente, o sea, era por gusto, no, no le importaba, o no se le acababa el mundo, si le decían, oye, tal, 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 tal cosa. Sí, 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 eso fue, digamos, una de las, no falencias, pero sí, una de las características que trae justo la socialización de distintas cosas, en este caso, digamos, lo otaku o lo gamer. Gracias, Fer, por tu punto de vista, basado en tus experiencias, igual fueron interesantes. Mi estimado Fabián, cuéntanos tú, un poquito, solo para que las personas caigan, en contexto, estamos igual aquí reunidos, como hemos hecho en las últimas ocasiones, ichibanes de distintas, de distintas épocas, para tener, igual, distintos puntos de vista, no solo en el paso del tiempo, gente que ha estado ya bastantes años, gente que ha empezado no hace mucho, así como también personas que tienen distintos gustos, distintos puntos de vista, entonces, Fabián, cuéntanos, desde tu perspectiva, lo mismo, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que eras otaku, y cuándo te diste cuenta que eres gamer? ¿Ambas cosas funcionan tranquilamente para ti, o alguna no calza del todo? Bueno, muy buenas noches con todos, funciona muy bien, me funcionó muy bien, pero ya era adulto, ¿por qué? porque yo empecé, digamos, a escondidas un poco, porque la parte de gamer, ¿no? Yo, o sea, por ejemplo, hacía los deberes, yo iba al cyber, ¿no? Iba al cyber, hacía una hora los deberes, ya hacía rapidísimo, y me ponía a jugar con te distrae, o sea, y unas dos horas más, o sea, entonces, era así todos los días, a mí me encantaba ir al cyber, ¿no? como ahí no estaba también alguien que me hable, entonces, me iba al cyber, entonces, ahí empecé, creo yo, de ahí yo, yo dejé por mucho tiempo, pero luego, bueno, no, no, bueno, empecé con el Counter Strike, con el World of Warcraft, World of Warcraft, también, también con ya tuve internet, digamos, ya tenía internet en la casa, y me desvelaba también así mismo, con el Call of Duty, pero luego dejé por varios años el gamer, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que concentrar en mis estudios, luego, cuando ya estaba un poco estresado, ya en la universidad, me puse a jugar Metro en 2023, en cambio, fue como que, wow, o sea, de lo que me perdía, o sea, de lo que me había perdido todos los años, que no deje de jugar, porque, o sea, es una sensación increíble, porque, por más que me guste mi carrera, a veces hay cosas que no me gustan, y jugar algo, sentía que era el personaje, del juego, entonces era como que una distracción tremenda, entonces me daba, incluso me daba más ganas de estudiar después, porque, o sea, me sentía mejor. ¿Qué estudiaste tú, Fabián, perdón que te interrumpa, ¿qué estudiaste tú? Bueno, yo ahorita estoy en noveno nivel, de ingeniería y ciencias de la computación. Ok. Entonces, eso, entonces, ya me he terminado la carrera, pero, bueno, eso. Entonces, eso, el juego me ayudó mucho a, a ser más relajada, a estudiar más relajadamente, incluso hasta mejor, porque, ya tenía, ya estaba relajado, entonces podía estudiar mejor. De ahí, ser otaku en sí, creo que, igual que todos, o sea, bueno, no sé que todos, pero igual que Vani y Fernando, o sea, yo no sabía que era ser otaku, ¿no? yo empecé viendo Doraemon y, 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 y daba un bolseto, o sea, jajaja, jajaja, o sea, y, ya, o sea, y luego, ya a los 17 años, creo que, es un poco chistoso, porque yo, yo odiaba a Naruto, odiaba a Naruto a muerte, antes de los 17 años, y cuando vi Naruto, ya en sí, ya vi desde los 17 años, chita, me enamoré, y le dije, yo soy ese Naruto, o sea, era como que, desde ahí ya empezó mi mundo, otaku, o sea, sí, o sea, fue como que, Naruto, solo una consulta, atrás tuyo, ¿no tienes una chompa de Naruto? Sí, en fin, la hipocresía, güey, o sea, claro, o sea, después te enganchaste full, y Naruto tarda hasta la muerte, güey, exacto, digamos, mi favorito es Naruto, o sea, te leí, he visto full anime, pero mi favorito es Naruto, chévere, entonces, igual en tu caso, ponte, ¿qué te consideras vos, otaku, o gamer, o ambas cosas, o algo totalmente diferente, no sé? Digamos que mitad y mitad, porque digamos que, como decía Vane, a mí me encanta, en cambio, animes de reflexión, o juegos de reflexión, entonces, por ejemplo, yo me veo bastante anime de reflexión, en el sentido de que, no sé, cuente de alguna vida, y reflexionan que debe ser bueno, o algo así, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, por eso, mitad, mitad, o sea, no hablas ni tanto anime, ni tanto juego, o sea, mitad, mitad, de ahí creo que más, digamos, por ejemplo, yo ahorita también estoy dedicando un poco al desarrollo de videojuegos, entonces, me gustan más los juegos que el anime, ¿por qué? Porque digamos que es más interactivo, pero de ahí es mitad y mitad. Es interesante justo ese punto de vista, en cambio, en el que ya te metes en una parte técnica, ya no necesariamente es uno como un fanático, no como una persona que disfruta el producto, sino ya en el aspecto en que vos le comienzas a meter tus propias cucharadas a realizar el producto. Entonces, justo en ese aspecto, Fabián, me parece muy interesante tu punto de vista, y vamos a seguir conversando de eso. Dani, buenas noches, gracias por acompañarnos, cuéntanos de la misma manera, ¿cómo empezaste tú en esto de ser otaku, en ser gamer, y si es que ambas cosas han empatado tranquilamente en tu vida? Bueno, antes de todo, buenas noches cantados. La verdad, yo me considero gamer y otaku, pero ¿cómo empezaron esto? Yo cuando era pequeño, por mis primos, teníamos siempre la afanía de ver series, pues cada rato veíamos series, 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 después comencé viendo el Power Rangers, después comencé viendo como el Pokémon, el Digimon, Sakura Garcaptor, pero aparte de eso, también yo tenía primos que tenían consolas, siempre con ellos jugaba las consolas, luego yo también tuve una consola, y mi primer videojuego creo que era el animal, el animal de War, pero en sí yo no sabía qué era ser gamer o qué es ser otaku, entonces hubo un momento también que ya cuando ingresé al colegio, este, yo por seguir la moda, no necesitaba con mis amigos y tal, y me acuerdo que un tío me mostró un video, los famosos AMBs, entonces, y yo me acuerdo que me enamoré de ese video, entonces, era un video del Final Fantasy IX con una canción de Linkin Park, entonces luego yo me metí en esa moda de las versiones. Perdón que te interrumpa Dani, pero nada define más los 2000 que un AMB de Linkin Park, ¿Qué es? Exacto. Sí. Dragon Ball, Dragon Ball, sí. Después de un rato ya, llegó el Play 2, y salió un juego que era el Dome, que era el Dragon Ball, One Piece y Naruto, y quedaba si me gustaba jugar con personajes de Naruto, y me decía que era para Naruto, me empecé a buscar y empezaba a ver ya juegos de Naruto, o videos de Naruto, y después, después ya más o menos, ya por los 16 años, ya decían que ha habido esto de los animes, y que las series son series japonesas, pues la clásica, nos compartía ahí con mis amigos, nos pedía que me presten los divididos, así, entonces así ya, como estaba cubriendo animes, comencé viendo el Vampire Night, luego fue el de Snow, y luego hasta series más, entonces estaba viendo ahí, y ya después ya cuando me gradué, ya vi que había comunidades, había eventos, de animes y todo eso, yo como panas fuimos, participé en unos concursos de videojuegos, y ya pues, y ahí me hicieron las descripciones de Lichibán, y ya quiero ser parte del club, entonces ahí creo que ya más o menos, ya me fijé lo que era hacer un gaming y un otaku. Chévere. Y así, ya estaba. Y en tu experiencia, ponte, ¿qué ves tú mejor? ¿El ser otaku o el ser gamer? ¿O te parece que ambas cosas pueden, como me dices en tu caso, no funcionan totalmente de la mano, pero por tu experiencia, justamente tratando con otras personas, ¿qué se te ha hecho más fresco a ti? Yo creo que ambos van de la mano, porque hay a veces que salen videojuegos originales, y después no se pegó tanto el videojuego, que sacaron las versiones de animes, las películas, y después lo mismo con los animes, entonces los animes que ves que pegaron tanto, y luego hubo los videojuegos, así. Pues por ejemplo, con el Final Fantasy se harán como juegos, por una vez empezaron con películas, ya no sé si tienen con los videojuegos, entonces lo que pega siempre debe haber de la mano, tanto de series japonesas y videojuegos. Buenazo. Chicos, vamos a hacer una pequeña lectura, de los mensajes que nos han dejado ahorita, como en un intermedio, a las personas que nos han dejado distintos mensajes, aquí en el chat, dice Dante, dice, no se olviden, en Canal 8, en la década del 2000, pasaban Sakura Carcaptor, Digimon y Nuyasha, en efecto, era una franja súper chévere, y de hecho, no sé si se acuerdan ustedes, que se llamaba, la franja se llamaba Bitánime, y era justo ya como, como una franja televisiva, netamente a la animación, a la animación japonesa, aquí nos pone Luis Ramírez, yo siempre fui a las maquinitas, sí, 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 las maquinitas, pero no nos acostumbremos, mis panas, no eran las maquinitas, nosotros somos ecuatorianos, quiteños, así que, ya los cosmos, 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 ya vino, ya vino, ya vino, y es como, no sé, ahora los, los ugus, y los wey, y eso, ya, costumbre, se entamiga, lo nuestro, nuestra jerga, entonces, los bonitos cosmos, en los cuales nos gastábamos las fichas, Antonio, claro, Cosmero, y Cosmero era sinónimo de ser medio vicioso, sí, Franklin nos dice, a mí sí me generó problemas, mi mamá me decía, vago plastón, ¿qué decían? La historia de mi vida, sí, sí, Dante nos pone, antes te jalabas el año, antes te jalabas el año por los cosmos o el play, ahora por el free fire o el fortnite, claro, si había casos de full gente que se jalaba el semestre, el año, por hablar de vicioso, después ya un vicio te llevaba al otro y, fucha, quitarán de ahí, era, nos pone Andrés, lo más chévere era cuando te entrenabas en el, a ver, te enterabas, supongo que el anime tenía videojuego, claro, eso es full chévere, y es justo lo que quiero conversar despuesito para, con las personas que nos están acompañando, saludos, dicen, si eran tardes sagradas, sábados, domingos en la mañana, dice Dante, me encanta ver animes de amor, pero prefiero verlos, no lo antes que con mi novia, interesante punto de vista, las anécdotas con las parejas, eso creo que también es un buen tema, para tener algún rato, así, los otakus en pareja, como, como se da la cosa, claro, es que no vale llorar frente a la elfa, claro, con tu elfa te ves llorar, fucha, asústate, pues loco, chicos, no vale, chicos, igual, del mismo punto de vista, compartiendo, así, sus experiencias, sus criterios, ¿cuál juego de anime, es el que ustedes, o sea, boom, les voló la mente, y viceversa, si es que lograron ver, en cambio, algún anime, de su juego favorito, ¿se les dio algo por ahí, la cosa, empecemos al revés, Dani? A ver, así como anime, y luego juego, creo que sería el, el Dragon Ball, sí, con el Dragon Ball, porque, me acuerdo que ya cuando salió el, Play 2, había el, el Dragon Ball Tekkaichi, no, el, el Budokai 3, no el Tekkaichi, sino el Budokai 3, y cada vez estuviéramos con mi prima, cada vez jugábamos, 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 y me gustaba, ayer cuando nos sacábamos, los ataques finales, era, porque era con todo, y animación, y las voces, era, era lo más, creo que sería ese juego, la del Dragon Ball, como anime, para videojuegos, el Dragon Ball, el Budokai 3, el Budokai 3, no el Tekkaichi, sino el Budokai 3, no, el Budokai 3, claro, el que es, 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 un anime de algún juego, que tú hayas visto, y hayas dicho, ve, ha habido anime de este juego, que me gustaba, ah, el Final Fantasy, ya, entonces, en cambio para videojuego, anime, costó el Final Fantasy, la verdad, porque como ya te dije, comencé viendo los AMBs, del primer Final Fantasy, con la canción del League of War Clásico, después de un rato, yo dije, qué ves, que me gustaron las animaciones, estaba tan chévere, y como se veía tipo anime, quise averiguar más, entonces luego, vi otro AMB, que hace una recopilación, desde el Final Fantasy, 4, hasta el Final Fantasy, 9, y yo, qué vacantes, hasta hay continuación y todo, y, y ya, entonces, después de un rato ya, con mi hermano, que nos ganamos una play, en una, en una rifa de la familia, y comenzamos a jugar Final Fantasy, Aguanta, 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 ¿cómo es eso, que te ganas un play, en la rifa de la familia, fucha, esas familias, están chéveres, fucha, 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 en las rifas de mi familia, era la bolsa, la fundita navideña, y vaya, nomás, gracias, ¿no quieres un año? Nos ganamos un play, uno, y con algunos juegos, y había el Final Fantasy VII, entonces nosotros, teníamos el Final Fantasy VII, en dos CDs, luego descubrimos, que había habido un tercer CD, para el Final Fantasy VII, después de un rato, ya, como sabíamos comprar, las típicas, las tiendas, los DVDs de Naruto, con tres capítulos, costaba tres dólares, por tres capítulos, era carajo, sí, claro, que me gusta vivir, y decía Final Fantasy VII, sí, perdón que les interrumpa, pero es verdad eso, habían los locales aquí, bueno, no los primeros, pero sí los antiguos, que vendían anime, en DVD, y qué bestia era, pero un asalto a mano armada, loco, claro que habían también locales, que te vendían cosas frescas, y razonables, pero había otros, que eran en serio, dos capítulos, de un anime, seis, ocho dólares, de un disco, pirata, prínco, o sea, chucha, si hay que ser caretú, que es buen loco, claro, ahí tengo los 50 divididos, Naruto Shippuden, entonces, pues tienes que, ya dentro de nuestra tienda, justo había el Final Fantasy VII, la película, que es la continuación del juego, investigando más, de cada vez, ve, ha habido película B, entonces, totalmente, chévere, chévere, Vane, perdona, te consulte a ti, igual la misma, la misma pregunta que le hice al Dani, ¿cuál juego, de un anime, que tú hayas visto, o sea, es el que, es el que más te gustó, o sea, plum, vi la adaptación de un, de anime, que más me gustaba, en un, en un videojuego, y viceversa, si es que hay alguna peli, alguna serie, de algún juego, que a ti te haya gustado, y ve, ahí, ahí su animación, un juego como tal, o sea, adaptado de un anime, a ver, déjame pensar, ¿cuál de hacer? No he visto muchos, o sea, he visto, cuánto, meten anime, pero dentro de juegos, más que nada, o sea, ese tipo de cosas, pero una adaptación así, tal cual, como de un anime, a un videojuego, o sea, quizás el primero que haya visto, o sea, el Budokai Tenkaichi, cuando era, lo de Dragon Ball, ¿no? Entonces, podría ser, pero de ahí, el que me haya gustado, un montón, debe ser el Mega Man 4, cuando hay las secuencias de anime, o también el Ni No Kuni, cuando, o sea, es por lo de Ghibli, entonces, por el estudio de Ghibli, que creo Ni No Kuni, o sea, me gusta por la animación y la historia, pero, ese debe ser Osaku, como el que más me guste, en ese sentido, pero de ahí, así uno, y mega adaptado, y pulpear, ya me acordé, debe ser el de, el de Saint Seiya, el que, el de la saga del santuario, como tal, ese debe gustarme un montón, entonces, al final, cuando ya, peleas, ya está en la música, entonces, yo era así, fue una animación, yo era así, te iba a ganar, entonces, eso me gustó, eso es un juegazo, y es porque, a pesar de ser un juegazo, no es muy conocido, porque la mayoría de juegos de Saint Seiya, conocidos, son justo los de pelea, pero es buenísimo, sí, en cambio, ese justo es de ir avanzando, es de esos juegos, y ese juego, ¿cómo es, ¿cómo se llaman estos juegos? me olvidé el nombre, son estilos, ¿qué les vas? Ajá, esos de estilo, vos contra un montón de ejércitos, es otro, es otro, sí, sí, ese es un juegazo, y justo es una adaptación perfecta, pero interesante el punto que decías, de los juegos, que en cambio, no son 100%, pero tienen inspiraciones, tanto como, como el Mega Man X4, Mega Man es una saga, que es full anime, y full videojuego, a la vez mezclado, eso es full interesante, o el Ni No Kuni, el 1 y el 2, que justo tienen, el arte, la narración, basadas justo en el estudio Ghibli, claro, son buenos exponentes en eso, sí Fer, dime, el de Saint Seiya, me acuerdo que era súper bacán, porque era una serie de juegos, que eran con orden cronológico, o sea, el santuario fue el último que salió, pero antes salió, la saga de las 12 casas, y la otra, había tres ensayas, y era basado, en los mismos, entonces, este de santuario, era el, era más chévere, porque, se tenía el recopilatorio, de los soundtracks, de toditos los anteriores, y la canción es al final, pues te enfrentas, sí, el único que, el único que metió, canción de anime ahí, sí, es genial, era de los pocos, en serio tenía el soundtrack, como tal, y, o sea, vos cuando juegas de ese en serio, sientes que estás, oye loco, este es como el anime, como tal, el cuerno, sí, tal cual, sí, no, no, era súper chévere, súper buen juego, Fer, ahí continuando igual, la misma consulta, algún juego de, de un anime que a vos te haya gustado full, y viceversa, si viste alguna serie, verás, el que a mí, me hizo explotar la cabeza, fue, el de Sailor Moon, de la Super Nintendo, ese juego fue genial, ¿cuál? porque hay de peleas, y hay de ir avanzando, el que es, ir avanzando, y peleando, o sea, fue chavo, para mí era genial, verles a las chicas de Sailor, ahí con los poderes, cargabas el poder, todas con minifalda, uff, entonces, ponías pausa, donde querías, así, sí, porque inclusive, tenía una especie de modo foto, le ponías pausa, y como era en emulador, quitabas así las vidas, y los, y las barras de RGB, y todo eso, les quitabas, y tenías de ahí, pum, wallpaper, para mí ese fue, el que, o sea, el primero que adaptaba, a la perfección, o sea, lo que era el anime, y ver un juego en el anime, dije, wow, ¿qué es esto? ¿qué es esta joya? Y, recuerdo haberme jugado, todos esos que ibas avanzando, y peleando, el que es solo de peleas, no recuerdo muy bien, porque, esa era también época de solo emuladores, y el rom que te venía, gracias a Dios, claro, y viceversa, alguna, alguna serie de anime, que hayas visto, que estaba basado en algún videojuego, alguna serie de anime, que estaba basada en algún videojuego, a ver, no creo, no creo haya visto alguna, porque por lo general, era al revés la situación, claro, claro, entonces, inclusive había juegos, que tenían temática anime muy buena, pero, que solo era un juego, y se quedaba ahí, como decía Laban, los Megaman, que se siente ese aire, de anime, pero, claro, pero en sí, Megaman, Megaman es muy bueno, solo porque, en sí, era Megaman, o sea, de ahí, Megaman, lo que más divertía, era jugarlo, ya mismo, si ponías atención, hacía ciertos detalles, decías, ve, esto es un anime, o, porque inclusive, los antiguos antiguos, ni siquiera tenían escenas de anime, solo eran, fotos, animadas, que ponía, siguiente, 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 y sigamos jugando, y vos, como buen criollo, no leías los textos, sino solo directo al juego, carajo, claro, como era, como era Room, a veces el Room venía en inglés, o japonés, que ibas a estar entendiendo, tal, sigamos, chévere, muchas gracias, por tu punto de vista, Fabián, la misma duda, algún juego así, de anime, que a vos te haya encantado, y si es que lograste ver, alguna película, alguna serie, alguna ova, lo que sea, de adaptación, en cambio, viceversa, de un manga, perdón, de un juego. Bueno, yo comparto el Dragon Ball, cuando era, digamos, adolescente, no jugaba mucho, más en el cyber, ya cuando tuve internet, y luego play, cuando tuve play, pude jugar el Budokai, Tenkachi 3, en cambio, a ese me encantaba a mí, porque escuchaba la música, de Dragon Ball, o sea, ese estuve, incluso jugaba los tutoriales, todo para ser mejor, o sea, ese me encantaba a mí, jugaba con mi primo, o sea, mi primo es más, también de, de juegos, entonces, he jugado a fútbol con él, mi primo es Joel, y es en cuestión de anime, en cuestión de un juego que, que me gustó, que adaptaba a la película, fue el World of Warcraft, apenas salió la película, yo quería ver, pero bueno, me tuve que esperar a la, a la pirata, pero igual le di, o sea, y ese me encantó, en cambio, que lo adaptaran a la película, porque yo quería, quería ver la película, más que solo jugar, también se fue. Genial, chévere, chévere Fabián, tu punto de vista, les cuento, nadie me ha preguntado, pero igual voy a responder, yo también, pues, ya, qué churos, entonces verán, prosigan, mi estimado, gracias, gracias, si me gusta que me den la posta, no me dejen ahí, yucho, verán, un poco, yéndonos a lo primero, que estábamos conversando, yo creo que siempre, estas cosas, todo, todo son cosas, que en serio, son hermanas, y, y pucha, a veces son, o sea, si a meses, o sea, uno como crece, viendo los animes en la tele, porque chuta, la tele era tu segunda madre, o sea, igual por ahí, las consolas estaban, o sea, como si era una influencia, había en la casa, había donde los familiares, había en los Nintendos, había en los Cosmos, había en los Cyber, y, y, estaban vinculadas, para mí, yo siempre tuve ese híbrido, de ver el anime en la tele, de irme a jugar los videojuegos, y también tenía el de leer los cómics, y para mí era full común, encontrar en montón lados, en, en, sé, donde vos ibas, hasta en las paradas de buses, pling, habían cómics, loco, y vos, o sea, te podías estar ahí leyendo, yo tranquilamente, desde chiquito, me acuerdo, leer el Batman, a la misma vez que me veía los animes viejos, chuta, no sé, la Heidi, así el Messenger, como ya empezaban los primeros trotes en los juegos, con el Atari, entonces siempre sentí yo esta, esta, este sentido híbrido, de todas las cosas, de ahí hermanas, yendo de la mano, y de hecho, por eso Ichiban funciona mucho así, yo siempre he estado hablando acerca de que no, no tenemos que ser solo una cosa, solo soy otaku, solo, yo juego Smash, yo solo hablo japonés, yo, no sé, a mí solo me gustan los superhéroes, que feos los dibujitos chinos, o sea, calla, loco, calla, y ponte a ver tantas cosas que hay, en serio, tanta influencia que tienen las unas en las otras, y que se hace full chévere, y Ichiban tiene full esos rasgos, de la misma forma, como comentaban ustedes chicos, pónganse, en mi caso, yo nunca tuve inconvenientes en eso, de que a mí me guste el anime, de que me gusten los juegos, o sea, para nada, y eran hobbies que hasta ahora los mantengo, hasta cuando ya estoy viejo, y no, 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 nunca sentí que sean malos, ni que opaquen nada. Ya regresamos de ahí, ven ahí un bache tecnológico, pero no pasa nada. Entonces eso, es un punto de compartir todas las mismas aficiones, al mismo tiempo, por así decirlo de alguna manera, y que todos sumémonos a descubrir nuevas cosas. Ahora, en el tema ese de ver juegos, inspirados en anime, y viceversa, si había, o sea, bastantes ejemplos, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si ustedes llegaron a ver, daba en el canal 8, había una serie que llamaba, el defensor virtuoso, el defensor virtuoso, era una serie de anime, que estaba, o sea, de hecho era el anime del videojuego Virtua Fighter, solo que estaba extremadamente mal traducido, y mal doblado, lo hicieron, me acuerdo ese, lo doblaron en Colombia, y, o sea, era un desastre, pero, pero era el anime, el anime, el anime del Virtua Fighter, yo era como, wow, qué bacán, así, o sea, si hay estas notas, y, igual, la serie de Street Fighter, basada en el videojuego, la serie de anime, que es un monstruo, o la misma, después las películas animadas, las ovas, o sea, había, yo comencé a cachar, que había todo un mundo inmenso, de, de estas adaptaciones, de, de videojuegos, hacia anime, porque es parte de la mercadotecnia, ¿no? Y de ahí, en el caso inverso, no sé, si me quedo igual con juegos, sobre todo de los viejos, porque yo soy medio, soy medio retro, entonces, justo como el Fer decía, los juegos de Sailor Moon, por ejemplo, en Super Nintendo, juegazos, los juegos de Ranma, en Super Nintendo, qué bestia, Dios, no puedo amar más de esos juegos, esos son geniales, y se me hacían, o sea, era lo máximo, era la generación del Super Nintendo, que es mi favorita, con, con las series de anime, que, que me, que me encantan, o sea, yo estaba hecho, ahí pasé, le dediqué horas y horas, a aprender a jugar todos esos juegos, me volví vicioso, y lastimosamente, no hay muchas personas tirando, a que no hay nadie, a que les gustan los mismos, entonces, ya toca jugar solito, contra la compu ahí, tristemente, ese, esa de parte de ahí, mi aporte, a la, a la experiencia, como estamos conversando todos, vamos a leer un poco más, de los comentarios, que nos han dejado aquí, estamos ya un poquito, entrando en la recta final, para, para el, del video de hoy, me pone, dice, Shura Rosa, dice, mis primeros animes, fueron el justiciero, justiciero Groiser X, Robot Ninja, y los primeros, y los caballeros del Zodiaco, buena época, de los animes ahí, vamos a viciar, en los cosmos, nos dice, Michael, dice, Marco Antonio, dice, Capitán Centella, el Vengador, eran los primeros, los primeros animes, nos ponen aquí, Dylan, hoy en día, a ver, hoy en día, los dos son iguales, algunos verán anime, por los juegos, y otros viceversa, en mi caso, era por separado, hasta que descubrí, los juegos de anime, si es un lindo, cachar que existe, todo ese, ese mezcla, esa mezcla híbrida, así, ahí llegó Marco, Conan, el niño del futuro, chévere, dice Michael, muy buenazo, con el, J-Star, dice, son, con todos los personajes, sí, 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 todas esas sagas, justo de los J-Star, los Shonen Jam, y tantos, eso sí, es full pleno, por lo que es, full fanservice, de los personajes, de animes, ese J-Star, hizo full high, cuando se anunció, sí, dicen que, yo no he tenido la suerte, de jugar, pero dicen que, el de portátil, es la mejor versión, justo es así, todo ese estilo retro, que es así, súper bonito el juego, es que, en el, en, casi, tiene más personajes, y todos son jugables, en cambio, en la versión de Play, o sea, hay los personajes, que son chéveres, y están como secundarios, y no hay como salvo, claro, tienen como compañeros, vuelta en el otro, exacto, todos son jugables, sí, tiene su ángel, y también el estilo retro, el grafiquito pixelado, siempre tiene su, sus dosis de encanto, por así decirlo, vele al Hakuto no Ken, en cuadritos de 8 bits, supone Dante, dice, esas familias, en la mía, rifaban una corbata, y lo peor, que era usada por el tío, ah, es referencia al Dani, que fuchen los ritmos, le dan en el Playstation, chalinda, si creo que eso, nos dio la atención a todos, sí, todos quieren, todos quieren que les adopten, Alejandro, escucha, mi familia, cuando nosotros se hablaban, sí, sí, Alejandro dice, cuando descubrí el juego, de Tulobru, True Princess, me emocionó, también nos ponen, ah, ese es juegazo, sí, 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 también hay un montón de adaptaciones, de animes, en juegos, que son interesantes, y sobre todo, en estos géneros, también como medios novelas, novelas visuales, hay full cosas ahí, nos pone Dante, pero en estos días, las novelas visuales, tomaron un giro muy macabro, sí, de hecho también hay, hay juegos que comenzó, de, por ejemplo, los de, como clanes, comenzó como videojuego, sí, exacto, y luego, y luego, la misma, esa es una mezcla interesante, que se ha dado, de juegos, que pasan anime, que son novelas visuales, que son novelas ligeras, y hay una, mezcolanza de cosas, que a veces se vuelve difícil, descubrir de dónde se originó, tal o cual cosa, nos pone Dante, el DVD de Dragon Ball F, de Adolar, en la marín, es un clásico, es un clásico, ¿quién no jugó, el Dragon Ball F, Budukai Tenkaichi 3, mod del Playstation 2, pues? Yo sí jugué, y era lo mismo, pero cambiaron algunas cosas, entonces, hay ahí en fase 16, sí, yo vi un juego cargoso, así como en el Dragon Ball, era el Mortal Kombat, pero con personajes del Chavo, ah, ese también es bueno, es el script Chavo, ¿no es? Chavo, sí, el script Chavo, claro, es una adaptación del Mugen, hecho, brasileño, sí, brasileño es Vane, tienes razón, ese está de hacer torneo, ese está de hacer torneo, en el Ichiban, algún rato, sí, les leo un poco más de comentarios, que nos ponen los chicos, nos dice, antes de los 18, eran dibujitos chinos, después uno descubre, qué son, dice, saludos, Ichiban, Diego Gordillo, muchas gracias, por el mensaje, Diego, Michael dice, el Course Party, así era, no me acuerdo, después de acabar el juego, me fui a ver el anime, sí, también hay, en efecto, sí, tienes razón, Oh No Exorcist, en DVD, una temporada a 5 dólares, nos ponen también, el anime del videojuego, fue, las Tortugas Ninja, sí, bueno, el anime, bueno, Tortugas Ninja no es videojuego, no es anime, perdón, pero sí, también había muchas adaptaciones, en videojuegos, que hasta ahora, siguen saliendo, nos ponen, 5 dólares una temporada, se hacían pasar un capítulo, por una temporada, yo tengo, aquí tengo, si quieres, les muestro, yo tengo, yo tengo todo de Shaman King, comprar 6 dólares, los 6 piratas, o sea, y te enorgulleces de eso, maldito pirata, ponte un parche, y saca de lentes, sí, es que, no sabía, no lo conseguí, en el original, y, como de, no, pero sí, 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 es full, full, todos teníamos nuestra colección, de DVDs piratas, lo que todos, todos pasamos por esa, era de ley así, nos pone George, dice, Devil My Cry, es videojuego, y le hicieron anime, sí, en efecto, le hicieron también anime, el famoso anime de ahorita, de Netflix, que le gusta full a la gente, de Castlevania, sin irnos muy lejos, es muy buenas, es buenazo, buenazo, sí, es, nos ponen también, aquí muchos ejemplos, de Warcraft, sí, sí, Warcraft, nos comentan en varias veces, sí, sí, Warcraft, sí, ustedes ya saben, siempre, siempre la rompe así, y la película, ustedes vieron la película, live action, disc de Warcraft, ¿qué tal? Pero no es tan buena, a mí no me gustó mucho, o sea, fresco, o sea, es buena, si viste, o sea, si estás completamente sumergido, en lo que es Warcraft, claro, yo quería, por ejemplo, la adaptación de lo del artas, en película, entonces, todo eso, lo que te cuenta la película, es mucho antes, sí, mucho antes, es la parte de los arcos, entonces, no, de la anterior, entonces, no me gustó, es buena, es buena, es muy buena, es muy buena, pero bueno, nos pone, nos pone, es como los que, perdón chico, que les interrumpen, nos pone Diego Gordillo, igual otro punto interesante, dice, los juegos de anime, sobre todo estos antiguos, que venían en japonés, y vos jugabas adivinando, como los supercampeones, en efecto, los supercampeones de Super Nintendo, y de Nintendo, totalmente en japonés, loco, y ahí si era, siguiente, 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 chuta, y la pasión, lo peor que eran juegazos, pero en serio, uno no cachaba, qué carajos decía, y era la adivinanza literal, ojo que había un port, en esos, no sé, desde siempre ha habido, las modificaciones, y hay algunos casos interesantes, entre esos, había una adaptación, del juego de los supercampeones, del supercampeones 3, me acuerdo, el Capitán Subasa 3, hecho en Brasil, y tenía los nombres, ligeramente un poco más latinos, no estaban 100% como en español, pero ya tenían, ya podías reconocer por aquí, este es el Oliver, o alguna cosa así, se volvía un chance más jugable, pero era una modificación igual, similar un poco, al famoso fútbol peruano, que era el Internacional Superstar Soccer, deluxe, hecho con la liga, la liga peruana, allá en los, bonitos años 90, así, ¿y el Winning Eleven, la Copa Pilsenner, también era modificado, o si era legal? Legal, pues loco, ¿qué pasó? ¿la Pilsenner, de ley, para eso, pues, ¿qué pasa? Más pirata que Johnny Depp, la Copa Pilsenner, ¿qué pasa ahí? Estabas caminando por los cosmos, y veías en la tele, la Copa Pilsenner, el Winning Eleven, ¿qué? No contra eso. Alejandro dice, cuando le hacías, cuando te hacías amigos, por ver los mismos animes, o jugar los mismos juegos, claro, totalmente, los videojuegos y el anime, tiene que generarnos, pues, amistades, de eso se trata, y a la final de cuentas, de eso, ese es el núcleo esencial, de Ichiban, ¿no? Nos pone Andrés, muy cierto, yo no sé cómo sacaba el tiro, con chanfle, claro, en los juegos que no tenían el idioma, esos eran problemas de antes, bueno, ahora ya es full más fresco, vamos leyéndonos. Es como Taku, y Abe, orgulloso, puedo decir que le pasé, el Digimon Adventure, que sacó para PSP, en japonés, sí, sí, y era RPG, no era juego de acción, era RPG, era bien matador eso, no, va a acabarte un RPG en japonés, eso sí, desde el extremo del otaku, pues, loco, ay, sí, esa es la graduación, otaku, yo me confono con el Digimon Rumble Arena, que estaba ya de moda, pero, es buenísimo, a mí también me gusta, chicos, una, para finalizar, quiero que me comenten sus impresiones, que han tenido en cambio en este tema, justo de lo gamer, de ver a los otakus, de ver al público que asiste a nuestras convenciones, participando en los torneos de videojuegos, ustedes han visto, han participado en algún torneo de los que ha hecho Ichiban, han tenido alguna experiencia en eso, han visto que el público disfruta de ese tipo de cosas, ¿cómo lo han visto ustedes? como justamente siendo parte de Ichiban, parte de la organización como tal, viéndoles a las personas que asisten, y que están justo entrando en este ámbito que estamos justo hablando ahora, entre que somos otakus, pero también somos gamers, Vanne, ¿tú qué experiencias tienes en eso? Bueno, creo que había habido de todo, ¿no? Entonces, había como mucho apasionamiento en algunos, por ejemplo, cuando, a ver, ¿cuál era? pues, no me acuerdo, pero sí, o sea, había algunos que estaban bien obsesionados, para, o sea, participar como tal, como los Dragon Balls en Kaichi, por ejemplo, cuando seamos torneo. Los Smash, los Smash, esos son full, 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 ajá, que están así bien intensos, un poco en ese sentido, o sea, como de ganar y de participar, y que hay bastantes, de ahí había otros juegos, que o sea, no se inscribe mucha gente, y son poquitos, y son así tres concursando, y también en la parte retro, que sí nos sorprendió, que habían chicos más jóvenes jugando, por ejemplo, porque se asume de que ya son personas un poco más mayores, pero sí había chicos que sí cachan cómo jugar, de ahí, me parece que hay de todo, se hemos visto de todo, a veces ha funcionado un juego, cierto, cierto evento, y el otro no ha funcionado, otro atrae mucha gente, entonces como tal, pero los, los que siempre atraen son el Smash, y el Budokai Tenkai, siempre hay gente, de lo que hemos visto. Es interesante porque, o sea, justo uno de los puntos nuestros, como Ichiban, que los he dicho igual en un montón de videos anteriores, es el hecho de, claro, hay que hacer cosas que a la gente le gustan, y sabemos que a la gente le gusta jugar, no sé, FIFA, y también quieren jugar Dragon Ball, y que quieren jugar Smash, y quieren jugar Mario Carreritas, y todo lo que el mundo es feliz, ¿no? Pero siempre hemos procurado también mantener cosas que, hey, no son tan populares, pero son plenas, denles una oportunidad, ¿no? hemos hecho torneos que, no es que no es que han sido los más aglomerados, pero, pero es pleno que se trate de mantenerles, cuando mejor decimos torneos como de Inuyasha en Playstation 1, o el de Shaman King, o de JoJo, o juegos, o Speed Lumps, de juegos retro, hemos hecho incluso juegos, torneos de juegos en Atari, y, haciendo JoJo poses, sí, no es que, no es que, no es que siempre la gente está ahí abalanzándose, pero siempre hay el chance de que nuevas personas descubran algo, y, y les pueda llamar la atención, ¿no? Fer, en ese, en ese aspecto igual, tú ponte, ¿qué tipo de experiencias has tenido también en esto de, de los torneos, de la gente asistiendo, y jugando así, en los, en los convenciones de Ichiban? O sea, mi experiencia, fue más así como, de, ver, lo impresionante que es, ¿no? La seriedad que existe, en lo que es el Street Fighter, y el Mortal Kombat, al menos, creo, creo que yo caí justo en eso, y ahí, técnicamente, o sabías jugar, o te ibas a humillar, o sea, si era, si era, bien seria la cuestión ahí, o, fue cosa que veías jugar, y, para qué te molestas en inscribirte, así, mejor, mire, sigue, siga viendo, eso, eso fue así, si habían participantes con un nivel de profesionalismo, elevadísimo, claro, inclusive, yo veía cosas que, se podría hacer eso en Mortal Kombat, y por qué recién me entero, así, entonces, a ese nivel fue porque, ya viste, inclusive, podría decir que la, el de King of Fighters estuviera adentro, pero, por lo de lo, la cuestión de eso de los cosmos, ya se ha visto antes, ¿no? Lo, ver ese nivel de experiencia, en el Street Fighter, y en el Mortal Kombat, sí fue, sí fue, de gran impresión para mí, en ese momento. sí, 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 y le sumo, le sumo a lo que dices, Fer, también, un juego que, que logramos ver ese nivel de, de, de competitividad y profesionalismo, justo también es en el, en Tekken, justo que, que estuvimos haciendo algunas cosas, con nuestros amigos, por lo que es de la misma run, ajá, con nuestros amigos de Tekken Ecuador, o sea, gente con un nivel ya de juego, impresionante, así, demasiado brutal, sí, inclusive creo que hubo, perdón, inclusive creo que había un Tekken versus Street Fighter, que también fue, por esa misma rama, entonces, era de mente, o sea, como digo, para que te inscribes, mejor vea nomás, y vaya con su honor intacto, jajajaja, 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 del mismo, del mismo aspecto, o sea que, bueno, de ese aspecto, no sé si tienes mucha experiencia, como, tú, estás, estás recién, eres nuevo, digamos, en esto de Ichiban, pero tal vez como una persona que ha asistido a las convenciones, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Yo, lo que dice Fer, yo me fui a Ichiban con mi primo Joel, y dije, yo quiero participar en un, yo quiero participar, no, en un juego, y participar en Motacomal X, porque yo dije, sí sé jugar, y, chuta, mangos, era, primero, la gente estaba alrededor viéndome, y fue como que, sí, me dio el miedo, y lo peor es que estaba, yo cogí el rating, le cogí el rating, porque dije, con este gano, con este gano, porque es uno de los rotos, ¿no? Entonces, sí, la cuestión es que le cogí el rating, y a lo que estaba jugando, por los nervios, ponía el select, y todo el mundo decía, ¡eh, eh! Y yo, no, no, ya puedo, ya puedo, pero no, 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 lo peor es que, sí, qué denso, fue, fue denso, la verdad, y luego, el mancito, como, solo le atacaba con los rayos de lejos, y también solo me iba, digamos, hacia la técnica de lejos, digamos que se enojó, y me comenzó a dar combos, 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 y, como dice Fernando, me humilló, y solo dije, gracias, nos vemos, y ya, o sea, sí, esa fue mi experiencia en el Ichiban, cuando fue en Mortal Kombat X, claro, es que así, te quita del gusto, por los juegos, así mismo pasa a veces, loco, hay que, hay que ser, hay que irse tranquilo cuando se, se pierde, y también hay que irse tranquilo cuando se gana, y para eso son los torneos, ya ni moto, Dani, ¿cómo ha sido tu experiencia desde ese punto de vista? En los torneos de los Ichibanes, a ver, yo puedo decir que me he gustado bastante como, como concursante, y también como juez, porque, o sea, he podido lograr ganar algunos de los torneos, también me han humillado, así como, coges Divino Control y te hacen el combo infinito, y ya está, 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 me gusta más cuando son las finales, porque ves la glumonación de la gente, y ves que se están dando, 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 y a veces por, por un poco de vida, como que ganas, pierdes, y, y es, es una bonita experiencia, la verdad, es súper chévere, es esa rivalidad entre confesantes, y amantes de los, de los videojuegos. Chévere, Dani, justo un punto interesante, y con ese, para ya despedir, es el tema justo nosotros como organizadores, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo es el asunto cuando vos eres el que, el que se mueve en la organización del concurso, de los torneos? Entonces, ya hemos tenido distintos tipos de experiencia, en la actualidad lo que tratamos de movernos es en un nivel un poco más, ya, ya con, con reglamentos, dos formatos y con jueces a nivel e-sport. Entonces, nos vemos, desde el 2018, hemos estado ya metiéndonos más, más en ese, en ese aspecto, y aplicando justamente reglamentos internacionales, tanto, no solo en reglamentos, sino también en equipos, en distintas cosas, en lo que conlleva la realización de un torneo. Con el afán justamente de, una, tratar de irnos acostumbrando un poco al formato que puede haber afuera, para que no nos coja de golpe y que nos vayamos ya localmente acostumbrándonos a, a, a formatos internacionales. Pero nunca perder tampoco el hilo de, de que, es loco, es un torneo, también tienes que divertirte, jugar, tal vez aprender, tal vez que te humillen, pero es parte del proceso. Una de las cosas con las que yo me quedo es que yo he visto muchas personas que son pros ahora, que son, o sea, manes ya de nivel nacional, de nivel internacional, que han ganado un montón de torneos, que han ganado un montón de concursos, que han ganado incluso un montón de dinero por este tipo de aspectos, y, en montón franquicias. Y yo los he visto desde Huambras, en las comisiones de Ichiban, ahí, aprendiendo, ahí, dando, recibiendo su paliza por otros manes, de Huambras. Pero con el paso del tiempo, hey, no sabes de dónde terminaron, y ya los puedes ver ahí, chuta, megapros. Entonces, eso es lo bonito, esa es la parte que nosotros aportamos, justo como Ichiban, como una comunidad, como organizadores de eventos, como el primer club de anime, comics y videojuegos. Es todo este aspecto, este aspecto en el que queremos que todos se mantengan, de que disfrutemos las cosas que nos gustan, el anime, ser otakus, los videojuegos, ser gamer, participar en las cosas, y nunca perderle el gusto por todas estas aficiones que tenemos, que creo que es lo que a la final de cuentas, todas las personas que me han acompañado hoy, han expresado, el cariño y el afecto que le tenemos al anime, a los juegos, y a todas estas cosas que se van derivando de por sí. Entonces, a la final, no se trata de ser otaku, de ser gamer, de ser lo que sea, sino de, en nuestro caso, ser ichibanes. Somos ichiban, y procuramos hacer las cosas bien, de todo esto que nos gusta. Muchas gracias a todos, chicos, por habernos acompañado la noche de hoy, a todas las personas que nos acompañaron en el video, con sus comentarios, y sus comentarios. Like y suscríbete. Perdón si no pudimos responderles a todos, perdón si se nos fueron algunos mensajes, pero ya saben, la próxima semana vamos a continuar igual con más temáticas, y... Para las capturas. Sí, no se olviden, porfa, igual como dicen, que nos sigan, nos busquen, estamos generando ahí contenidos, y recuerden que estamos con nuestro nuevo, nuestros nuevos videos de entrevistas, que están saliendo los días viernes, tenemos entrevistas todos los viernes, a distintas personas del, del movimiento, de la cultura otaku. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, chicos, para que se despidan. Hasta luego, muchachos, no se olviden, suscríbete, comparte, suscríbanse, un gusto verlos a todos, un gusto verlos a todos, un abrazo para todos, y nos vemos la próxima, adiós, patria, y ahí chivan. Chao. Chao. chau. I'll see you next time. See you next time. I'll see you next time.